Música Lo digo de corazón, yo aquí voy a improvisar Preparando la canción, pa' ir al Valledupar Lo digo con buena ley, mi palabra siempre explica Y el equipo de Lorica, ahí se va Corona Rey Y el equipo de Lorica, ahí se va Corona Rey Yo espero que se lo goce, lo canto de corazón Pa' la plaza Ponzo López, que va nuestra canción Cantando yo lo destaco, cantando yo lo destaco Aquí lo voy a decir Ay, ganando me voy a venir, de la mente va a llenar Ay, ganando me voy a venir, de la mente va a llenar En un verso muy sencillo, que además estructurando La chota y baña el protigo, y la canta y a mi mercado Mi mente que se relaja, adornando la poesía Muchachos, y en la caja, oh beba, Carmelo Díaz Mi mente que se destaca, demuestro mi cualidad Sepan que en la guayana acabó de Barfrey y González El talento lo define, al amigo yo lo quiero Y va para Jerko Martínez, ese gran acorde unero Lo canto con emoción, lo canto con emoción Aquí lo dice el cantor Quien compuso el acordeón, es decir, el autor Quien compuso la canción, es Man González el autor Para engrandecer el folclor Me digo en buenos modales Muchachos, aquí está el autor Que se llama Man González Cantando como yo gozo Lo dice Carmelo Díaz Hay quien hizo la comida Hay quien hizo tan sabroso Lo dice Carmelo Díaz Hay quien no estoy cantando No preparo la comida Porque ya está esplanchando Esto se me aclara ahora Tenga la seguridad Y aquí les aclaro ahora Tenga la seguridad Hombre, no fue ella sola La salvia estuvo ¡Mamá! Como ustedes están notando Yo los voy a comparar Debajo del saldo de mayo Igual que mayedo Esta vez es para mí Lo digo de corazón Ya vamos a dejarse aquí Para que siga la canción Aquí lo dice Carmelo Y aquí lo voy a explicar Yo le pido al jovenero Que se venga a practicar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!